Muy, muy buenas tardes a un nuevo programa a desalambrar la salud mental, el programa que trata temáticas que tienen que ver con nuestro bienestar, con aspectos de nuestra vida cotidiana que pudiesen estar influyendo en lo que es nuestro desarrollo humano. Y todo esto, como ya saben, planteado en programas donde cada programa tiene un título en este caso y tenemos sin duda la idea de poder compartirlo con cada una y uno de ustedes. Para el día de hoy, anunciamos en nuestras redes sociales, ya sabían, tenía el título del programa Reflexiones sobre el miedo colectivo. Y para hablar sobre el miedo colectivo en particular, tenemos un invitado muy importante y que quizás mucha gente conocerán, y que accedió acá a venir y conversar con nosotros. Se trata nada más ni nada menos que de Alfredo Sfer, que está acá a mi lado. Gracias, Alfredo. Muchas gracias a ti por invitarme. Alfredo, para quienes no sepan o vaya haciendo memoria, bueno, Alfredo, aparte de ser economista, haberse estudiado en esa área, también él ha sido un activo ecologista y también líder espiritual, se ha desarrollado en esa área. Y también, bueno, en algún momento, hace un par de elecciones, estuvo como candidato presidencial, también mostrando parte de lo que es su idea de la vida y cómo es sociedad. Así que, partir con lo que es el miedo, y ya introduciéndonos al tema, Alfredo traje ahí una cita de un filósofo que se llama Anthony Grayling, que lo plantea así, el miedo en particular. Dice, existe, es verdad, la idea de que el miedo tiene un lado positivo. La capacidad de temer nos da una obvia ventaja evolutiva porque nos alerta frente a los peligros. Aún más, como se ha dicho sabiamente en varias ocasiones, un buen susto vale más que un buen consejo. Pero así y todo, así y todo, el miedo mismo es más de temer que muchas de las cosas que la gente usualmente teme. Y eso es motivo de reflexión. Además de paralizar la acción, el miedo es la fuente de muchos males sociales. Da lugar al nacimiento de supersticiones, religiones, a sentimientos de antipatía racial y tribal, a la hostilidad frente a lo que es nuevo o diferente, a la rigidez o conservadurismo. Es una de las tantas miradas que existen respecto al tema y invitarte a agradecerte nuevamente, Alfredo, por tu presencia iniciando esta conversación. Muchas gracias. Me parece muy interesante la posición de este filósofo. Por varias razones. Lo primero es porque él dice, mira, el miedo te paraliza, pero también te hace actuar de una manera diferente. Y ese es un tema en sí mismo, ¿no? Te paraliza en el sentido de que tengo miedo a veces significa no tengo interés de hacer eso, no quiero hacer eso, me molesta hacer eso, me incomoda hacer eso. Cualquiera sea eso. Si tengo miedo a la altura, no quiero subir la escalera. Si tengo miedo al agua, no quiero nadar en el mar. Si tengo miedo a lo social, no quiero ir a la fiesta. En fin, él no. Pero también el miedo tiene una gran característica que el miedo tiene una relación directa con el comportamiento de las personas. Es decir, yo me comporto diferente con la luz prendida que con la luz apagada. Me veo diferente en el día que en la noche. Me siento diferente frente a una situación que frente a otra situación. Y me comporto diferente. Y hoy día, el miedo ha cambiado el comportamiento nuestro de forma impresionante. Y quisiera solo elaborar dos minutos en esto porque me parece clave que entendamos que el miedo no es una cosa esotérica. El miedo no es una cosa rara, no es un tema para discutirlo. Yo creo que los que nos están escuchando que están aquí con nosotros, todos hemos tenido miedo de alguna manera u otra. Entonces, el tema es ¿qué tipo de comportamiento muchas veces nos dan miedo? Hay gente que el miedo le crea una ansiedad porque el miedo se mantiene ahí por mucho tiempo. Comen más, en fin, hacen una cantidad de cosas, consumen más. O sea, el miedo nos hace comportarnos de una manera determinada y eso tiene un impacto en nuestra sociedad. Pensemos, por ejemplo, ¿cuántos millones de pesos se gastan hoy día en alarmas, en consejería, en hacer condominio? Porque ya no podemos vivir en una casa libre. Ya eso no existe, tenemos miedo. Hay empresas dedicadas al rubro. Dedicadas al rubro. Son millones y millones de dólares. Es una de las empresas que crece más en el mundo entero. O sea, hay un impacto económico de eso. Y hay gente que le interesa eso, de que haya ese impacto económico. Piensa tú en cuánto el mundo está gastando en armamentos. Tengo miedo que me invadan. Yo no sé en Chile quién nos va a invadir en nada porque realmente para mí eso es como toda una caricatura de lo que es el otro y de lo que somos nosotros. Sin embargo, hay un gasto en armamentos impresionante en nuestro país. ¿Me entiendes? Piensa en los países. Se dice, por ejemplo, de que hay países que tienen más miedos que otros. Por ejemplo, en Alemania se hizo un museo sobre los miedos de los alemanes. Imagínate hacer un museo, para que tú hagas un museo del miedo de los alemanes, tú tienes que saber muy bien qué es lo que le provoca miedo a los alemanes para que el museo sea algo interesante. la migración, la guerra nuclear, la catástrofe ambiental, etcétera, etcétera. Los americanos. Los americanos es un país también que vive el miedo y que se cultiva el miedo. ¿Y cuál es la gran fuente del miedo? Todo lo que tenga que ver con gente que llegue a los Estados Unidos y provoque, ¿no es cierto?, una catástrofe, una bomba, ¿no es cierto?, todo este tema tan grande para los gringos. Entonces yo me pregunto, ¿no es cierto?, como sociedad, ¿cuál es ese miedo nuestro? Bueno, ese es un aspecto que me parece muy interesante de parte de este filósofo. Y el segundo aspecto que me parece interesante es que él dice, mira, hay miedos buenos y miedos malos. Entonces, yo ahí tengo una cierta diferencia con él, pero me parece súper importante. El miedo bueno es el que tiene un impacto bueno. ¿Cierto? O sea, el miedo malo es aquel que crea un karma negativo en ti o en otro. Karma significa reacción, acto, absorción de un golpe, entre comillas, ¿no es cierto?, de una situación. Entonces, el miedo bueno te dice, mira, ahí hay un hoyo, no pasís por ahí porque te va a caer al hoyo. Yo no sé si eso es miedo o es alerta. ¿Cómo hacer la diferencia? Claro, yo tengo un problema con este filósofo, pero está bien hacerlo, es decirlo. El miedo bueno actúa con una mente discriminadora libre de prejuicio. Es decir, el hoyo es el hoyo, la zanja es la zanja, el zanjón es el zanjón. En cambio, el otro viene con prejuicios. Por ejemplo, si tú tienes un niño, una hija, un hijo, y tú le dices, se me quedó la billetera en la pieza en el segundo piso, un niño de tres, cuatro años, y sube a buscarla. No, 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 ¿por qué? Porque la pieza está oscura. ¿Y qué pasa en la pieza oscura? Es que hay monstruos, porque ven la tele, porque ven todos estos programas. Entonces, tú le tomas la mano, subes al segundo piso, prendes la luz, y él ve la billetera en la cama, corre la toma y te dice, mira, aquí está papá la billetera. O sea, la luz fue la esencia de ese cambio de prejuicio frente a eso. O sea, dos elementos, uno, el prejuicio, sin juicio, y lo otro es el impacto de la acción. En la primera es beneficio y la otra es incierta, si es beneficio o es costo, generalmente un costo. Ahí tú dices, hablas de como lo incierto. ¿Hay algo relacionado al miedo con la incertidumbre, el no saber? El crear una mente que crea una realidad de la incertidumbre. Porque la incertidumbre en sí mismo no es mala. O ponerlo de otra manera, vivimos en un mundo incierto en todo. O sea, yo puedo venir para acá, choqué, no llegué. O sea, yo no puedo predecir nada. No tengo una manija, no tengo una manivela del futuro. Entonces, naturalmente que eso crea un cierto vacío de conocimiento. el Buda dice que la fuente del miedo es la gran ignorancia del ser humano. Por lo tanto, él dice, mira, la ignorancia trae este miedo y el miedo trae sufrimiento. Y en esta ecuación el Buda trata de hacer algunas presentaciones de cómo salir del sufrimiento, qué es el sufrimiento, cómo se aborda el sufrimiento, cómo se elimina el sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. que son las nobles verdades de las primeras cuatro nobles verdades. Pero el tema está en que nosotros tenemos que tener claro que aunque nadie esté de acuerdo con la definición de lo que es el miedo, no interesa porque nosotros hemos sufrido el miedo, por lo tanto, tenemos que abordarlo. Y aquí hay tres fuentes generales que yo veo de dónde vienen los miedos. Hay gente que dice, mira, los miedos son genéticos. Es como que venimos con miedo, como que es parte de nosotros. Yo digo sí, pero poco, pero depende, depende de la situación y ya lo voy a explicar. La segunda manera donde viene el miedo, la gente dice, mira, este es un tema de vidas pasadas. Oye, mira, esto, yo la vida pasada, para quienes creen en eso, yo creo. Se lo explican así. Claro, la gente de la vida pasada dice, mira, yo fui el guillotinador en la época de la Inquisición, entonces tengo miedo de usar un cuchillo porque ya lo sé mal. Claro. ¿Me entiendes? Y hay libros sobre este tema, ¿no? Sobre vidas pasadas y cómo eso determina tu comportamiento. Y lo tercero es que tiene que ver con algo espiritual que es ciertos desequilibrios en la conciencia. Y estos desequilibrios en la conciencia, no sé, se interesa expandir esto, pero tú me dices, son cinco estados de conciencia que crean ciertos vacíos y esos vacíos de incertidumbre, que era tu pregunta, ¿no es cierto? Hace que uno diga, mira, no sé exactamente cómo me posiciono en eso y por lo tanto me da miedo. Por ejemplo, el primer estado de conciencia es el conciencia donde tú existes, comenzaste a existir. No estoy hablando ni de religión ni nada, pero te separaste de una totalidad, tienes una identidad propia. Eso se llama en el lenguaje que yo he aprendido la conciencia pura, ¿no? Conciencia que soy conciencia. Por primera vez soy Alfredo en un estado X, ¿no es cierto? Llámalo espíritu, no sé, alma, no sé. ¿Eso es del budismo? Por primera vez, el budismo, el hinduismo también en el cristianismo, o sea, en el cristianismo te creó Dios, ¿no es cierto? Te separaste de Dios, pero estás conectado. Pero ese pequeño vacío entre ser parte del todo y ahora tener identidad te crea un poquito de miedo, porque cuando estabas en la totalidad, ¿no es cierto? Si eres parte de la divinidad, tienes todo. Amor perfecto, estás completo, ¿no es cierto? Usando ese lenguaje. Sí. Entonces, ahí se crea el primer miedo, ¿no? Y ahí vienen muchas enfermedades psicológicas que tienen que ver con tu identidad, quién soy, cuál es mi identidad social, qué estoy haciendo, por qué existo como identidad propia. Después, fui concebido, soy conciencia que soy materia. No solo conciencia que soy conciencia, sino conciencia que soy materia. Y esa conciencia que soy materia viene del esperma y del óvulo de mi mamá y de mi papá, respectivamente, ¿no es cierto? Entonces, ese esperma de mi papá y el óvulo de mi mamá vienen con toda una cantidad de cosas que se transmiten en mi estado de conciencia que soy materia. Es decir, no es solo una cosa física. Pero si fuese una cosa física solamente y esta otra cosa no física no existe, el esperma de mi papá no es perfecto. Y el óvulo de mi mamá tampoco es perfecto. y esa imperfección trae ¿no es cierto? Otro tipo de desequilibrio ¿no es cierto? Para poder yo entenderme frente a quien soy. Y ahí también nace miedo. El miedo de tener yo que gestionar eso de mis padres que en el fondo lo tengo metido acá. Esa imperfección. Y esa es tu carrera como psicólogo ¿no es cierto? Tú tratas de ver hasta dónde puedo llegar a ese punto. Después viene la conciencia de que soy que tengo sentidos y que tengo emociones. Grandes enfermedades mentales ¿no es cierto? En el desequilibrio de esa conciencia. ¿no es cierto? ¿Cuál es mi sentido de pertenencia? ¿Cómo yo me relaciono con la sociedad? ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? ¿Cómo me relaciono con mi no material? ¿Con mi divino? ¿Con mi superior? ¿Con mi ser superior? Etcétera, etcétera. Después vienen las imperfecciones de crecimiento y movimiento. Conciencia que puedo crecer y moverme. Y ahí vienen todas esas enfermedades mentales del niño que crece muy rápido, de los nuevos niños que están llegando al planeta con otra manera de ser. Es muy profundo ver eso. Y después la última es conciencia que soy interdependiente. Y tu primera interdependencia, no somos una isla, no somos independientes, es tu mamá, ¿no es cierto? La relación con tu mamá. Por eso el médico te saca y te pone en el pecho de la mamá, digamos como confirmando ese estado de interdependencia. Y eso te cambia porque no estás en el útero, no estás en este estado interno, sino que sales, tienes que respirar, tienes que hacer muchas cosas para mantener ese estado de interdependencia. Agrega del papá, los hermanos, el barrio, el colegio, o sea, todos estos estados de interdependencia y ahí nuevamente nace un miedo de tratar de entender ese vacío que se crea entre una simbiosis total, madre-hijo, a una simbiosis madre-hijo acá, madre-hijo y hermano, madre-hijo y papá, etcétera, etcétera. Y es ahí donde la educación, la salud, como un tema general, no como un tema que se trata aquí en Chile, falla y nos deja a nosotros un poco tambaleando y cuando nos vemos con este problema, cuando ya no lo podemos manejar. ¿Me entiendes? O sea, yo conozco muchos jóvenes que me dicen, don Alfredo, yo no sé qué hacer, no le encuentro ningún sentido a la vida. Piensa tú cuánta gente se está tirando en el metro. Se lo hablamos, sí. Claro, o sea, esta gente que se tira al metro, es que ya no hay espacio para un diálogo interno contigo mismo ni con otros. Entonces, cuando uno mira nuestra sociedad, uno tiene que mirar todos estos aspectos, todos estos desequilibrios y cómo realmente que la familia, el barrio, los amigos, los compañeros, la educación, toda la institucionalidad que existe en nuestro país, colaboren eso. Y termino diciéndote que a mí me ha tocado la suerte de ir a enseñar meditación a niños del cename. Y ahí uno ve todo ese desequilibrio de estos niveles de conciencia, ¿no? En que él dice yo no existo acá, esta sociedad me carga, yo prefiero drogarme, no tengo interdependencia con nadie, a mí me dejó mi papá y mi mamá votados, ¿me entiendes? O sea, está todo ahí en una sola persona. Obviamente que su estado mental, ya que este es un programa sobre salud mental, es extraordinariamente frágil. Y si la sociedad no tiene la capacidad de tomarlo y decirle, no, 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 mira, espérate, tú no tienes interdependencia con tu papá o tu mamá, pero sí tienes interdependencia con toda nuestra sociedad. Nuestra sociedad está para ti. Cuando a mí me digan, mira, este niño es del cename, yo debo parar, hablar, escuchar, ayudar. Debería ser así nuestra sociedad de tal manera que él crea una nueva interdependencia. Y no que la interdependencia sea con el psicólogo o con el psiquiatra. Qué interesante, interesante tema que te quiero preguntar algo, justamente el tema de la interdependencia. Bueno, invitar a toda la gente ahí que ya están haciendo algunos comentarios, que puede estar el espacio disponible para que puedan ahí hacer las preguntas y nuestro voz y nos estará ahí gestionando esos comentarios, así que invitar a la gente que siga ahí aportando. Alfredo, estás planteando el tema de la interdependencia, cómo asociada también al miedo como una forma de reacción, cómo está vinculada la interdependencia al miedo o al desarrollo humano. Yo pensaba cuando hablamos de interdependencia, de, por ejemplo, estos niños del cename que están con falta de interdependencia, con falta de interdependencia. Falta de interdependencia, porque la interdependencia es positiva en relación al miedo. Perfecto. En ese sentido, con esa falta de interdependencia, mi mamá, mi papá me abandonaron. Por ejemplo. ¿Cierto? Y yo preguntaba cómo, qué cosa pudiese reemplazar esa interdependencia que no tuve o que no se desarrolló, cómo una sociedad puede generar esa interdependencia. Esta sociedad está para ti, decía. Claro. ¿Cierto? Entonces tendríamos que hablar de una sociedad que entonces tenga un nivel de conciencia de poder aceptar, generar un vínculo con estos chicos, por ejemplo, del cename. Correcto. ¿Hace falta, parece, para llegar a eso como sociedad o no? Absolutamente, estamos muy lejos. Y este no es un tema solo de los niños del cename, es los adultos mayores. Por ejemplo. Son las jóvenes que quedan embarazadas, que lo primero que hace es un quiebre de la interdependencia. tú no mereces esto. La sociedad no le gusta eso. El establishment impone una ética sobre estos temas. ¿Me entienden? Entonces, todo el tema de la discusión de la AFP y de la seguridad social es eso. Que hay gente que dice, no, pero es que esta ecuación matemática, esta cosa material, no me resuelve un tema mucho mayor que es el bienestar del adulto mayor en general. es como el sistema de salud. El sistema de salud en Chile administra enfermedades y fármacos. No administra salud. Porque si el sistema administra salud, el comienzo de la conversación sería muy diferente. ¿Me entiendes? O sea, salud, ok. Si los dos queremos discutir aquí un poquito de salud, tú me dirías, sí, tenemos que empezar por la alimentación. Ah, ya. Yo te digo, sí. Entonces veamos la agricultura. ¿No es cierto? Los herbicidas, los pesticidas, los colorantes, las semillas transgénicas. Y tú me dices, sí, es que si así tenemos que ver el tema de la adicción. ¿Me entiendes? Si estas galletas tienen adictivo, no solo adictivo, sino adictivo. Estaríamos hablando de otra cosa. Oye, ¿y tu medio ambiente? Tú vives al lado de un botadero basura, tú tienes el aire limpio, tu casa es de suficiente tamaño como para que haya privacidad de la pareja y que los niños estén en otro dormitorio. O tú te vas ahí viendo la tele todo el día y eso es todo lo que así, estamos todos comiendo frente a la tele y mañana me levanto a las cinco para ir a trabajar y ando dos horas en bus. O sea, si tú estás preocupado de la salud, estás preocupado de la casa, la vivienda, de la salud, de la educación, del transporte. Eso es interdependencia real. Entonces yo te diría que sí, debemos hacer un esfuerzo de reconectarnos. La salud mental es una desconexión de un estado de conciencia, es una conexión con un desequilibrio y por lo tanto si tú no lo puedes hacer, no lo encierres, ¿me entiendes? Trata de que haya también un insumo social para que esto cambie. O sea, yo me reúno en áreas rurales con niños y ellos están felices, ellos como que están felices solo de que alguien los tomó en cuenta y que dice oye, sentémonos a conversar. un adulto mayor, yo en la calle paro y digo oye, y muchas gracias por conversar. O sea, ya estamos en una sociedad en que estamos tan separados con la hipótesis de que ser independiente es lo mejor. Entonces, toda la gente está con un proyecto de independencia. Yo quiero mi auto, mi casa, mi casa en la playa, chao Alfredo, ve tu casa, tu auto, eso no es sociedad. ¿Me entiendes? O sea, la sumatoria de estos estados independientes, de estas personas independientes, no te hace interdependiente. ¿Se entendió, no? Sí. O sea, el estado de interdependencia está en otro eje. No es que tú te muevas de un eje de independencia a interdependencia. Es otra la naturaleza de la interdependencia. Y eso requiere una conciencia diferente, requiere una sensibilidad diferente, requiere un compromiso diferente. O sea, si hay una sociedad que dice, mira, hagámonos cargo a los niños del cename, no de la comida nomás, de la educación, oye, ¿qué hago con este personaje? ¿Cómo este personaje nos representa a nosotros? Ellos son un espejo de nuestra sociedad. El caso de los adultos mayores, exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo el adulto mayor llega a este desastre monetario, de ingreso, de vivienda, de salud? ¿Cómo la sociedad permite que llegue eso? Entonces, estamos en una sociedad, arréglatelas como puedas. Es un problema tuyo. Entonces, ¿qué hacen nuestros líderes? Crecimiento económico, empleo, y el resto te lo arregla y tú. Es que no somos eso. Somos más que eso. Entonces, cuando tú haces una propuesta pública a una sociedad diferente, los periodistas te preguntan, ¿y lo que usted está diciendo dónde está el empleo? ¿Dónde está el ingreso? Señora, nosotros no somos alcancía. ¿Me entiendes? Metámosle al chanchito Alfredo, monedas, estoy feliz porque llevo monedas en el estómago. La gente no opera así. Entonces, cuando tú me hablas de desalambrar la salud mental, significa mucho, es un título muy potente, porque desalambrarlo significa ser un tejido diferente. Si estoy alambrado, yo me veo alambrado, o sea, yo me veo completamente acosado y reprimido. Nosotros como país no tenemos por qué tener tantos problemas de salud mental. Son frutos de la economía, de la destrucción ambiental y de una sociedad que pierde los valores de la interdependencia. Muy necesario mensaje y eso me hace acordar antes de darle la voz a Vosinof. Justamente, hace poco una auditora, una seguidora nos contactó por un tema que le estaba pasando personal y, bueno, yo le contesté y solo el hecho de contestarle, de contactarle, aunque sea por esa vía virtual, parece que generó una buena sensación en esa persona. Como pensaba en lo que tú estás diciendo, como esa interdependencia, el conectarnos nuevamente, lo que genera en uno, cuando alguien me escucha, me siento reconocido. Quería complementar antes de la voz. Tenemos una primera pregunta de Julio Gutiérrez. Julio Gutiérrez. Quisiera saber qué piensa del miedo como herramienta política. Ese miedo que es tema común en las noticias, las redes sociales y termina convirtiéndonos en sujetos sociales temerosos. Julio, es absolutamente correcto. De hecho, no hemos hablado del miedo colectivo. ¿Me entiendes? No hemos hablado de ese miedo que nace de una manera tal de que, por ejemplo, el miedo, lo que yo llamo la parte trascendental del miedo, que es el miedo a no tener sociedad, el miedo a no tener seguridad, el miedo a no tener futuro, son la parte trascendental del miedo social. Entonces, ¿qué hace la gente? Lo manipula. Entonces, si tú no haces esto, es catastrófico. Y hay muchas maneras de utilizarlo. Y los más maquiavélicos utilizan símbolos sociales muy poderosos, como la bandera. O sea, hay mucha gente que anda con la bandera. Usan la música folclórica. Usan los nombres de las calles. O sea, pongamos cada vez más nombres que tienen que ver con la milicia, con el ejército, con la guerra, con la batalla, crear valores que nos mantengan a nosotros completamente en desequilibrio. Entonces, ¿qué consiguen ellos? Votos. Este es el nacimiento de muchos movimientos nacionalistas hoy día. En que a la gente le están diciendo, oye, tu sociedad no sirve para nada, no te da nada, yo te lo voy a dar, está todo perdido. Entonces, los otros valores como la democracia, como la participación, como el empoderamiento tuyo, pasa a segundo plano. Entonces, en Chile existe mucho eso, el uso del miedo, muy velado, muy poco, pero también está el uso de un miedo fantasioso. Es decir, la Coca-Cola. O sea, si tú no tomas Coca-Cola no eres nadie, si tú no tienes zapatillas Nike, no es nadie. Entonces, tú vas creando necesidades y la gente dice, no, pero es que yo no tengo Nike. No tengo los ingresos para tener Nike. Entonces, yo robo. O sea, voy por el dinero fácil para tener los Nike. Entonces, Julio, yo estoy contigo. Yo he dado conferencias sobre este miedo colectivo y cómo el miedo colectivo es manipulado. De hecho, los grandes filósofos del siglo XIV, que fueron los primeros que Thomas Hobbes fue el primero que habló del miedo colectivo, él habla exactamente en tus términos. Él dice, el miedo colectivo nace de la economía y la política. Es increíble. Entonces, tú lo que le creas a la gente, hoyos, miedo, oscuridad. Si esta ley no se aprueba, no hay seguridad social en este país. Bueno, estamos todos como el loro en el alambre en la cosa. Oye, si realmente ustedes no aceptan esta clase segura, aula segura, aquí van a haber puros bandoleros. Y como tú dices muy claramente, los medios de comunicación como la televisión, la radio, los medios sociales, utilizan el miedo permanentemente. Es cuestión de ver la tele, las noticias. Es cuestión de ver los matinales. Los matinales están con los crímenes hace como tres meses con el mismo crimen. Y le enseñan a uno dónde está la pistola, dónde está el cuchillo, dónde está la bodega que andan buscando este gallo con esta niña en la bodega. Hay que dar noticias, naturalmente. Pero si tú le preguntas a los periodistas honrados, a los periodistas correctos, ¿por qué eso? Rating. ¿No es cierto? El miedo hace rating, claro. ¿Sabes por qué? Porque el miedo colectivo, cuando es aplicado, crea el poder del rebaño, el cardumen. Tú tiendes a juntarte con otros para hacer esto. Y esas son las grandes marchas y una cantidad de cosas. Es un temazo, amigo. Hay un filósofo que dice que, de hecho, el Estado existe por el miedo. Por el miedo mutuo. ¿Me entiendes? En el sentido de que yo tengo miedo de tu acción frente a mi acción. Y por lo tanto, necesitamos un arbitraje de tal manera de que lo que tú hagas no me afecta a mí. O sea, la libertad para estos filósofos nace del miedo, va acompañada con el miedo. Ellos dicen libertad no puede existir sin el miedo. Yo creo miedo para buscar la libertad. Y el que hace la hipoteca entre los dos es un gobierno. Mira. O sea, qué interesante que planteas como los orígenes de personas que ya hablaban muchos años atrás. El Buda 2.600 años atrás habló del miedo. Y él dijo ¿por qué del miedo? Primero, porque tú maltratas tu cuerpo. Interesante. Cuando yo lo leí por primera vez, él decía que si tú tienes una relación positiva de tus actos, lo que se llama un karma positivo, y tú estás tranquilo frente a cómo tú has tratado tu vida, dice, nunca vas a tener miedo. Es decir, para el Buda, uno de los mosaicos es que el miedo nace de un mal comportamiento tuyo, de una cuenta de ahorro de muchas acciones negativas. Esto, en que el Buda hablaba con los discípulos, de por qué algunos discípulos le llamaban estar en el bosque meditando. Él dice que la mente funciona en relación a tus actos. El miedo tiene memoria, y por lo tanto el miedo nace de una memoria que es bastante compleja. Es decir, no solo es la memoria de ese miedo, sino que es la memoria de la causa de ese miedo y de todas las condiciones de ese miedo. Otro aspecto del miedo para el Buda es, por ejemplo, 2.600 años atrás, es que tú no estás haciendo lo que viniste a hacer a la Tierra. Este famoso se llama Dharma, ¿no? Ese es un término medio... Está bueno saberlo. Pero el Dharma es tu obligación en la Tierra. Tú no caíste en paracaídas a la Tierra. Tú vienes a cumplir una cierta función. Y él decía que si tú no estás en el camino de tu Dharma, lo más probable es que tengas miedo porque hay un vacío nuevo entre el Dharma y lo que tú haces ahora. Y así el Buda habló de muchas soluciones que hoy día los coaches, los psicólogos usan pensando que es un concepto moderno, que es el concepto de vivir en plenitud del tiempo presente, mindfulness. Eso el Buda, el 80% de los escritos del Buda son on mindfulness. Entonces, tú tienes razón. Esto viene de hace mucho tiempo, pero en el siglo XIV, siglo XV, aparece la noción del miedo colectivo como una entidad propia. No como la suma de los miedos, sino que como algo que tiene su propia personalidad. Hay un otro filósofo Spinoza, lo que sería la actual Holanda, mencionaba, hablaba de las pasiones tristes, algo así. En un momento habla de pasiones tristes generadas en los seres humanos como una manera inevitablemente de poder controlar algo, mencionabas tú, poder controlar a la sociedad, el tener sociedades bajo las pasiones tristes en sus términos permitía mayor dominio sobre la sociedad o control. Algo así mencionada. Sí, es interesante eso porque tendríamos que preguntarnos si nosotros lo estamos reproduciendo en todo o no. Por ejemplo, en la educación de los niños, como papá, tú tienes una hija, es que si no haces la tarea te va a caer el infierno. Si se te ocurre llegar tarde te voy a castigar. Si tú haces esto es pecado. O sea, sofisticadamente hemos metido esto y hasta hemos identificado la parte negativa del miedo con colores. Tu comportamiento está bastante oscuro, ¿no? Lo que genera eso. Claro, negro, esta cuestión es negra. Entonces, si tú estás hablando con un negro, lo más obvio es que el negro te pregunte, bueno, ¿cuál es la parte positiva o negativa? ¿El negro o el blanco? O sea, hasta en la cultura en que nos referimos a los otros con colores, con o identificar al pobre de una manera, ponerle un tampón, una etiqueta encima. Entonces, lo que tenemos que es ser muy, muy inteligentes para sacar estas cosas subliminales que nos están metiendo. El marketing hoy día, el marqueteo de los productos, usa el miedo como una herramienta impresionante. Tú no me traes tu auto, se te va a caer la caja de cambio. Ayuda, entonces tengo que ir donde Roberto va a cambiar la caja de cambio. Sí, eso pasa muchísimo. ¿Cachario, no? O sea, si tú no haces esto, hay un dron que te va a liquidar. O sea, vivimos en eso. La sociedad tiene que pasar eso. Yo no digo que no exista eso. No debería existir. Existe. Pero tenemos que tomar un aspecto positivo. ¿Cómo abordamos el miedo? José Noefay parece que tiene una pregunta. De Pamela. Interesante, son tres preguntas pero están relacionadas. Ya. La primera, ¿es malo huir del miedo? La segunda, ¿el miedo siempre se debe enfrentar? Y la tercera, ¿se pueden enfrentar todos los miedos? Qué buena pregunta. La primera, yo no huiría. Lo pongo en términos condicionales. Porque el huir del miedo, ¿no es cierto? El famoso comportamiento del ser humano, o peleo, o me arranco, fight or flight, como dicen los gringos, es una reacción de Pauloff, es como un perro de Pauloff. Venimos con esa reacción. Entonces, yo diría que no. De hecho, yo encuentro que las grandes terapias que funcionan es confrontar el miedo muchas veces. Sin embargo, yo he visto personas que toman esta receta mal. Por lo tanto, no quiero ser mal interpretado. Que yo agarro a mi hijo y lo meto al baño, aunque esté llorando desesperadamente porque no le gusta bañarse en la tina, porque a lo mejor en una vida pasada se ahogó, y la tina del baño para él es muerte. No, es que Sfeir dijo que hay que reproducir eso. No estoy haciendo eso. Pero sí creo que para una persona más racional, más equilibrada, el volver a retomar esa situación una y otra vez va a llegar a un punto en que se disuelve y desaparece. Yo creo que no se desaparece con Ritalin, ni se desaparece con todos estos barbitúricos porque en el fondo queda en el subconsciente. Entonces, cuando tú haces ese juego, tú no le permites a la mente que te bloquee eso y quede permanentemente atrás hasta que aparece. No, tráemela aquí al frente, tráemela al consciente y la trabajo en el consciente. Respecto a atacar todos los miedos, escucha, no sé, si estás sola, bueno, ataca a los que puedas, porque los que no pueden no los pueden atacar. Y los otros con alguien de la mano, alguien que, o un grupo que te ayude, es como Alcohólicos Anónimos, ellos están en grupo tratando el tema de la ansiedad interna, el alcohol, el cigarrillo, etcétera, etcétera. Bueno, busca un grupo que te ayude a tratar eso para no estar tan solo. Si todos los miedos se pueden abordar o calmar o eliminar, yo te digo, sí, sin embargo, eso requiere de un trabajo muy sofisticado con niveles de conciencia muy diferentes y con instrumentos diferentes. ¿Me entiendo? si ejemplo, por poner un ejemplo gráfico, si Juana de Arco existe hoy día, se reencarnó y existe, lo más probable es que ella no se acerque a ninguna fogata, ¿no es cierto? porque la quemaron, ¿no es cierto? ¿Cómo se cambia eso? Es un trabajo que no es solo de esta vida, no es decirle, oye, mira, ahora yo encuentro que la solución a los problemas de ella, de Pamela, tiene que ver con la pirámide de la sanación y hay que saber cómo subir esa pirámide. El primer estado de la pirámide no es emocional como los psicólogos y los psiquiatras hacen. Primero, aborda lo emocional. Yo digo, no, eso es un error. Lo primero es racionalizar el problema porque la persona está en un estado racional, ¿me entiendes? Entonces, si tú no entiendes cuál es lo que está en juego, es muy difícil seguir para arriba en la pirámide. Entonces, el primer estado, conciencia que soy conciencia. Yo sé que tengo ese miedo. Yo, más o menos, en mi experiencia, mucha gente sabe el por qué. Si tú lo pones en el ámbito racional, no, yo no sé, no sé, no sé, yo sé que tú sabes, de repente aparece, me violó mi tío y se abre todo un abanico maravilloso de resolver el tema. Pero hay muy pocos que no saben nada. Claro, un niño es diferente. Estamos hablando de un ser segundo estado de la emoción. Tercer estado, los desequilibrios que vienen de los cinco elementos de la vida. El agua, el aire, el espacio, el fuego y la tierra. Es decir, si nosotros estamos destruyendo el medioambiente permanentemente, se nos acaban muchas opciones. por eso en Estados Unidos yo dije que la gran ley de la sanación es que yo me puedo sanar en tanto cuánto se sana la naturaleza y la naturaleza se sana en tanto cuánto me sano yo. Es una relación interdependiente, mutual. No existe sanación de un ser humano en una naturaleza enferma. Eso no existe. Eso es simplemente una ilusión. Por eso que seguimos acumulando enfermedades, porque estamos destruyendo el medioambiente. Después viene el estado de lidiar con elementos o personajes o deidades que están en el ámbito de esto. Que ya es súper sofisticado y hay que saber muy bien cómo entrar en eso. Y finalmente está tu registro akashico, que está tu dharma, está tu forma primitiva de ser. Y ahí hay que saber mucho eso para poder meterse en eso. Porque si se comete un error es un tema. Pero yo te diría Pamela que lo mejor es ir uno por uno porque si tú subes, suponte tú que la pirámide tiene 50 miedos, 50 caras, basta que tú subas por uno para resolverlos todos porque cuando llegas al punto tope de la pirámide tienes que haber resuelto todos. O sea, si tengo un miedo de la justicia, ¿no es cierto? Justicia no puede existir sin compasión. ¿no es cierto? No puede existir sin poder. Están conectados. Están conectados todos. Por lo tanto, el psicólogo, el papel del psicólogo es ver la ventaja comparativa de esa persona frente a cuál miedo va a poder resolver más rápidamente y tú terminas resolviendo muchos miedos. Miren, interesante. Bueno, ahí va a mí la respuesta para reflexionar y pensar a todos nosotros también. Alfredo, había una pregunta que nos habían hecho llegar de Colombia. Colombia. Ya mencionaba Colombia. Así que la idea, bueno, poder hacerla aquí presente la pregunta es de Girmet, Girmet Rivas. Ahí saludos a Girmet. Dice, ¿por qué algunas personas son tan felices haciéndole daño a otras? Ejemplo, lo que pasa en Venezuela o las multitudes en Brasil, a los que no les importa proteger su cultura indígena en aras de un desastre ecológico, solo porque alguien tiene un pensamiento belicista. ¿Qué es eso que lleva a la población en masa a actuar de una manera tan negativa como depredador hambriento? Esa es la pregunta del millón, ahí hay como siete preguntas pero si entiendo a mi hermano colombiano te quiero decir que amo Colombia de hecho estaré pronto en Colombia hablando sobre la paz mundial y dando algunas conferencias sobre eso en Ibagué pero yo te diría que en vez de darte una respuesta yo quiero saber cuál es la verdadera pregunta de la situación que él me presenta a mí cuál es la pregunta central porque nosotros podemos estar permanentemente dando respuesta perfecta a la pregunta equivocada o sea podemos nosotros dar recetas y yo me cargan la receta yo nunca hago eso trato por lo menos entonces para mí tu tu pregunta o tu presentación situacional para mí tiene una pregunta clave que es ¿por qué el ser humano tiene un lado oscuro? algo así en el comportamiento bélico en todo eso entonces la pregunta es si tiene un rol el lado oscuro si juega un papel el lado oscuro yo diría que de que aquí tenemos que adoptar la ley de la asimetría o sea el yin no puede avanzar sin el yang cuando hay grandes equilibrios en que hay mucho yang y poco yin aparece ¿no es cierto? todo este desequilibrio se le da fuerza correctamente al feminismo etcétera etcétera a la energía femenina por lo tanto el yin el yang en el hombre y la mujer tienen que ir en un cierto estado de equilibrio lo mismo sucede entre la luz y la oscuridad la luz solo tiene sentido si hay oscuridad claro no tiene no existe la luz con la luz porque si yo soy luz nadie me ve debajo del sol no existo por lo tanto en alguna parte hay un punto de referencia y creo que en la vida de uno hay puntos de referencia todo el tiempo hay letreros pares hay luz verdes para avanzar está eso por lo tanto yo no lo tomaría como una oscuridad inútil si hay una oscuridad inútil que es la la creada para crear miedos para crear inestabilidad para crear digamos dolor para crear sufrimiento donde ese es el objetivo donde ese es el objetivo principal de eso bueno ahí la hay una pregunta hay un sonido también por ahí Julio te agradece la respuesta ya y él dice que vive en Nimache como una amenazada en su esfera ecológica por distintos proyectos claro claro que sí hacia la siguiente pregunta ¿qué piensa de cómo los problemas socioambientales generan problemas de salud mental? ¿cómo es la relación entre ecología y salud mental? Julio 100% relación no 50% ejemplo ecología el uso de herbicidas pesticidas eso tiene impactos tremendos la contaminación por metales flúor plomo la contaminación por químicos la contaminación por radiación todo hoy día tiene relación con la salud mental en esta conferencia que yo acabo de estar en Estados Unidos en Nueva York hace un par de semanas atrás se presentaron resultados de más de 2000 artículos científicos de cómo las variaciones ambientales crean hasta enfermedades ¿no es cierto? como el Alzheimer como las enfermedades de los niños ¿me entiende? niños que tienen depresión muy temprana etcétera etcétera yo creo que las enfermedades mentales de hoy no son genéticas son económicas es decir la economía la forma en que la economía se practica ha creado eso por ejemplo tú quieres ser un naturópata y tú quieres darme a mí manzanilla con menta pero si la manzanilla y la menta están completamente contaminadas de herbicida digamos yo estoy comiendo herbicida y eso se va a los órganos ¿no es cierto? primero que nada se va al órgano al hígado se va al vaso etcétera etcétera estos órganos empiezan a funcionar en forma menos eficiente que si estuvieran limpios entonces esa toxicidad ¿no es cierto? material empieza a producir una composición química físico-química que llega hasta el cerebro muchos de los metales pesados muchos de los químicos muchos de la radiación se quedan en el sillón de nuestro cerebro donde está el motor de todo lo que somos porque eso es como una antena parabólica y todo va llegando ahí por lo tanto cuando tú me preguntas ¿qué relación hay? 100% y estos estudios muestran que en países con menos contaminación hay enfermedades que no existen por ejemplo síndrome de Down ¿no es cierto? y muchas de estas enfermedades yo no soy médico pero sí hago otro tipo de práctica que me permite estar junto a esta gente que está con esto uno de los metales más brutales que nos contamina la mente y particularmente a los niños y el Alzheimer y el decaimiento el cansancio permanente es el aluminio la contaminación por aluminio yo eliminé todas mis ollas de aluminio pero no quiero darte recetas para que la gente diga ah no vamos a eliminar las ollas de aluminio porque me van a salir 50.000 personas diciendo que es una locura pero yo te digo ¿está consciente? de que cambios ambientales van automáticamente ligados a cambios mentales como cambios mentales van ligados automáticamente con cambios ambientales si yo soy una persona que está bloqueado que está intoxicado mentalmente lo más probable que me dé lo mismo un perro un árbol un mar para mí eso da lo mismo soy indiferente a eso o sea para mí estar en un bar o estar bañándome en un mar es lo mismo sí me hace acordar que a principio de año una psicóloga que escribió un artículo a partir de su experiencia de cáncer no recuerdo qué tipo de cáncer pero muy fuerte habla de la terapia de bosques y de cómo con ciertas investigaciones que ella buscó aparece en las caminatas en los bosques como un impulsor por ejemplo del aparato inmune etcétera y cómo justo se unía con lo que mencionabas la necesaria conexión entre medio ambiente y el ser la persona absolutamente yo estuve en Estados Unidos en Puerto Rico en un programa de desintoxicación y nos hacían caminar por la playa y la idea era quitarnos la radiación o sea ellos han tenido investigaciones que a través de la planta los pies en ese en ese charquito que se forma entre la arena y el agua no la arena seca claro y en medio del agua ahí como que existe una capacidad muy grande de desintoxicación o sea interesante yo soy de los que estoy convencido por experiencia propia o por intuición de que la naturaleza posee todos los mecanismos de sanación como también nosotros como personas poseemos todos los mecanismos de sanación el tema es encender esos motores y que esa mutualidad de la sanación solo se sana el ser humano sanando la naturaleza solo se sana la naturaleza sanando el ser humano como la gran ley de la sanación es el futuro de la medicina la medicina integrativa por ejemplo no es la integración de distintas formas de medicina es la integración de diferentes formas de vida ¿me entiendes? o sea no es un tema de que yo uno la acupuntura con el Tylenol con el Paracetamol eso no es medicina integrativa o sea lo que estamos integrando son diferentes formas de vida en una matriz de vida que dice mira no puedes estar enfermo yo te curo por eso que yo creo que el planeta es vivo es un ente vivo las plantas están vivas los animales están vivos y por lo tanto las políticas nacionales deben incluir no solo los beneficios al ser humano o sea antropocéntricas sino que además todos los seres sintientes y la naturaleza que bueno recordarlo y recordar ese origen que de repente en el ritmo de vida a veces uno olvida esa conexión parece en el día a día se podría decir y que mucha gente dice que bien me hace ir a la playa o ir a la montaña además lo sientes tú intuitivamente claro o sea estoy cansado voy a escuchar el ruido de la playa y la economía refleja eso mira que lo que te estoy diciendo si tú arriendas una casa que está encima de la playa tiene un costo mucho mayor que una casa que está a 5 cuadras de la playa es verdad ¿me entiendes? hasta la economía dice mira esto tiene algo de cierto o sea escuchar las horas del mar tiene un valor intrínseco en nosotros que estar en un hotel a 5 kilómetros de la playa claro cuando yo era joven y no tenía mucha plata me quedaba como a 5 o 10 kilómetros y tomaba la micro para llegar a la playa claro pero la persona que tiene los dineros para otra cosa él va a buscar el hotel que está en la playa ¿me entiendes? en la playa o sea está encima de la playa y eso es normal tú tienes un problema mental un tema de agobio te vas a la montaña te vas a San José de Maipo un fin de semana y ¿por qué? porque ese mecanismo naturaleza ser humano es uno no son dos separados entonces cuando te falla un motor tú vas en busca del otro motor y hoy día desgraciadamente pensamos que son dos cosas separadas y las hemos separado por lo que yo llamo la teoría la inteligencia diferenciada es decir yo ser humano soy plenipotenciario soy más inteligente que la naturaleza yo soy más inteligente que el perro no somos igualmente inteligentes pero con inteligencias diferentes ¿me entiendes? o sea el hecho de que yo no entienda la inteligencia del perro no significa que el perro o sea lo interesante es que para probar la inteligencia de los perros utilizamos métodos humanos claro oye a ver si este perro agarra el palito que yo tiro sí porque tú jugabas a la pelota pero el perro no juega a la pelota ¿me entiendes? exacto sí ¿se entiende lo que estoy tratando de decir? o sea es tan absurdo en la investigación alrededor de la inteligencia que todo el mundo dice no yo soy plenipotenciario yo puedo hacer lo que quiero con la naturaleza y si yo quiero cortar un árbol corto un árbol ¿qué pasa cuando tú pierdas el cóndor? cuando pierdes cuando el DNA del cóndor se pierda ya se perdió en Malasia un rinoceronte blanco anteayer lo mostraban en la tele sí y solo quedan unos pocos en India o no sé dónde ya no me acuerdo mucho el país ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando el ser humano vive en un entorno en que esto se desapareció? ¿es tan estúpido pensar que la desaparición del ADN de miles y miles de especies tenga una injerencia en nuestro sistema de funcionamiento interno inmunológico ultramolecular o no? o esto son cosas totalmente separadas yo no soy científico en esta materia pero lo único que puedo decir es que mi experiencia meditativa que es mi cosa mi locura me dice que sí que están íntimamente ligados y el día que en Chile se pierda el cóndor o el huemul que están en nuestro escudo nacional algo va a pasar algo se va a desencadenar es como si a ti te dijeran mira te saqué no sé la apéndice la vesícula la amígdala algo pasa no es que no pase no pasa sin más claro o sea ¿cómo lo hago? ya no tengo eso yo vine con eso pero ya no tengo eso es como decir en el auto le voy a sacar tu escape algo pasa que bueno haber tocado este tema de yo creo que se habla poco que es el medio ambiente persona y que bueno que aparezca ahí Alfredo estamos ya en la parte final del programa hace ese paso ¿hay una pregunta última? daremos una respuesta cortita Carlos ¿cuáles son los desafíos de las y los profesionales asociados a la salud mental en cuanto a psicólogos trabajadores sociales psiquiatra etcétera para abordar el miedo colectivo e individual? Carlos pregunta cortita respuesta cortita vas a quedar insatisfecho pero yo creo que hay una evolución natural en en la medicina en la psiquiatría en la psicología y que va en direcciones muy interesantes por ejemplo yo escuché un matrimonio de psiquiatras que se dedica a trabajar en situaciones de emergencia de tragedia en el mundo gran bomba que mató a no sé cuántas personas ellos van ellos no usan ningún fármaco y mostraron los métodos que ellos usan sin fármaco y ellos mostraron los escritos en los journals académicos de Estados Unidos donde aparecen los resultados de estas otras terapias de emergencia que están en eso por ejemplo las flores de Bach son súper importantes porque la naturaleza contiene todo alguien puede decir no esa cuestión es para los terapeutas que quieren ganarse 20 lucas no la naturaleza te dice no este extracto de esta planta de esta flor en este momento en este radio en esta luminosidad en este grado de de compenetración natural ofrece esto porque no yo cuando estuve Carlos cuando yo llegué a mi campito chiquito que tengo en el sur lo primero que me dijo un señor que era vecino mío me dijo don Alfredo por favor no corte este árbol de tilo le digo porque no porque en el invierno me da esto en el verano me da otro en el invierno me da esta cosa que lo uso para la fiebre en el verano me da esto para calmar o sea hay toda una anatomía de la naturaleza entonces los psiquiatras los psicólogos tienen que ir funcionando no solo en la física cuántica no solo en la neurobiología no solo en todas estas cosas que son muy importantes sino que también no olvidarse que la mayor parte de las enfermedades son ambientales y vean simplemente para ver para creer como dicen vean simplemente cuánto Estados Unidos el Instituto Nacional de Salud está gastando en medicina ambiental y en medicina natural o la medicina integrativa o alternativa como tú quieras llamarlo millones y millones de dólares porque ellos están viendo eso imagínate un país como China con 1700 millones de habitantes una gran mayoría se atiende con medios naturales o sea y por siglos esto no es una cosa nueva tú me puedes decir ¿a dónde está la evidencia? bueno veamos dónde está hoy existe mucha evidencia más que cuando yo comencé hace 50 años a interesarme en esta materia el impacto la meditación del yoga sobre el sistema cardiovascular los ataques al corazón la hipertensión el estrés los miedos la ansiedad ya están publicados o sea por favor no pongamos una raya entre los buenos y los malos entre los científicos y los no científicos porque podemos hasta criticar el sistema científico hoy día está el Instituto de Noetic de Estudios Noéticos que trabaja con el Hospital de San José en California donde ellos rezan ¿me entienden? y tienen un grupo de control y hay un montón de evidencia que muestra que la oración también tiene un impacto positivo en la recuperación de ciertas enfermedades por lo tanto no eliminemos nada yo no soy pro en contra ni tampoco tengo la categoría como para yo eliminar o no eliminar cosas pero sí creo que puedo hacer un llamado a que todo va que nos abramos a todo tipo de cosas y no crear la terapia como una forma de dependencia en fármacos como una forma de dependencia en esos profesionales como una forma de dependencia de una matriz que está haciendo agua hay buenos mensajes ahí a partir de la pregunta de Carlos y bueno Alfredo estamos allá en esta parte final yo agradecido de todas las buenas preguntas que pudiste también contestar y tus reflexiones creo que nos dejan pensando a mí también mucho así que eso siempre es bueno así es siempre es bueno bueno quizás como lo que se viene quizás en que estás si quieres comentar dices que vas a ir a ir a unas conferencias mira mi vida en este momento está dedicada 100% a la sanación del planeta tengo un compromiso con con las generaciones futuras tengo un compromiso con tu hija con mis nietos o sea no podemos nosotros entregarles un planeta que nos sirva y esto tiene mucho que ver con la esencia del programa o sea si tú quieres desalambrar la salud mental sin tomar en cuenta la naturaleza yo te digo no desalambres porque esto va a ser una cosa terrible entiendo o sea yo estoy viendo la sanación no solo en la sanación ecológica sino la sanación económica la sanación política la sanación institucional la sanación de todos los aspectos porque merecemos un planeta que sea equilibrado que sea lindo que sea alegre que sea contento que sea que tenga la capacidad de hacer todo hay que pensar que nosotros somos para la naturaleza para nosotros es más indispensable que nosotros para la naturaleza es cuestión de ver que no existen los dinosaurios o sea chao se fueron ¿me entiendes? y me preocupa mucho esta discusión de irse a Marte con el mismo nivel de conciencia que estamos maltratando este planeta porque vamos a maltratar en Marte vamos a maltratar miércoles jueves viernes sábado y domingo entonces en mi palabra final yo creo que este nuevo mundo que uno está aspirando requiere de una nueva conciencia humana de una conciencia individual y colectiva que permita abrazar y nutrir una nueva forma de hacer este planeta y yo soy optimista porque yo creo que el planeta tiene conciencia el planeta no está no es una cosa no es una cosa que le sacamos que hacemos muebles de los árboles y no pasa nada no un árbol de 3000 años tiene algo que ofrecernos como vida o si no no estaría ahí y por lo tanto yo soy de aquellos que piensa que necesitamos un gran cambio en nuestra forma de vida un gran cambio en los conceptos que hemos penetrado a la gente como desarrollo bienestar transformación etcétera etcétera tenemos de cambio para el futuro del planeta y por lo tanto aquí no se trata de que los jóvenes tienen la palabra y los viejos no tenemos la palabra aquí se trata de que todos juntos la sabiduría la experiencia de nosotros de la tercera edad con la visión el brío la energía renovada de los jóvenes podemos crear un nuevo planeta y tenemos oportunidades increíbles y a mí lo que me preocupa es ese silencio del establishment frente a este tema de la sanación del planeta yo le he dicho a toda la gente que la APEC la asociación de los países del pacífico que va a ser en noviembre deberíamos hacer un llamado para limpiar el océano pacífico no solo el comercio en el océano pacífico el turismo de estos países el transporte sino una forma de hacer turismo una forma de hacer transporte una forma de hacer comercio y limpiemos todo el planeta hoy día en el océano pacífico existe una isla de plástico tan grande como todos los de Estados Unidos eso me parece horrible horrible como el microplástico está matando las ballenas los delfines y todas estas cosas tiene importancia para ti esa es la pregunta para mí sí pero está bien pero para ti tiene importancia tenemos que crear esta atención este nivel de concentración frente a esta misión entonces todo lo mío personal esto es algo muy personal está dedicado a la sanación del planeta a nivel local y a nivel mundial y hoy día con un énfasis mucho mayor en el ámbito mundial porque estuve ahí porque creo que va a haber que cambiar un poquito ¿me entienden? la mentalidad de algunos sectores de algunos países de algunos líderes en fin estoy convencido que es posible imagínate hay una niñita Greta de Suecia que se para frente al congreso todos los viernes ya ha movilizado millones de jóvenes frente al cambio climático ¿por qué no podemos movilizar al mundo para la sanación del planeta? o sea ¿cuál es el límite? ¿hasta dónde podemos atravesar? y esto para mí tiene gran importancia para cursos de educación entrenamiento el tema de la ética ¿qué es lo que es ético o no ético? ¿es ético tirarle más y más barbitúrico a un paciente y saber que no estás resolviendo el problema? ¿qué es lo ético? así que esa es la respuesta estoy muy contento muy feliz estoy trabajando muy duro estoy escribiendo ya algunos documentos importantes por ejemplo estoy terminando un documento sobre el liderazgo para el desarrollo sostenible ¿cómo es eso? ¿cómo funciona eso? ¿qué es un líder? el líder puede ser creado o el líder nace como líder porque sin liderazgo va a ser muy difícil que logremos sanar el planeta pero es posible y en eso estoy tremendo mensaje Alfredo que yo bueno invito a la gente que entiendo tienes tus redes sociales ahí y quizás poder informarse también de tu mensaje y todo esto que has podido compartir acá con nosotros agradecerte de verdad gracias a ti por invitarme y como digo yo hay que seguir bordando juntos que bordemos algo bonito de tal manera que mañana nos miremos los ojos y digamos logramos este planeta que no se nos fuera de las manos que no cayéramos en una tontera porque la política la economía es una ceguera hoy día frente a esta gran temática del futuro de la humanidad y como hablando de salud mental nos damos cuenta que está todo integrado sin duda absolutamente bueno esto ha sido nuestro programa ahí donde dejaremos posteriormente a disposición también en nuestro canal de youtube nuestra toda esta conversación con alfredo que puedan ahí compartir divulgar todas estas conversaciones para eso está nuestro canal y esa es nuestra intención así que agradecer a toda la gente que estuvo participando dando sus comentarios compartiendo sus opiniones y nos veremos muchas gracias como siempre vos y nos apoyando en todas las situaciones y nos veremos en otro capítulo prontamente en nada desalambrar la salud mental nos vemos más temprano que tarde adiós